Para el aterrizaje, por favor asegúrense que su cinturón está bien ajustado, su mesita y su asiento está en posición vertical y que su equipaje está colocado bajo el asiento anterior al suyo o en los corte equipajes situados en la parte superior de la cabina. Y en los vuelos de más de cuatro horas, les recordamos las salidas de emergencia. En este avión hay dos puertas en la parte del frente del avión, dos ventanas sobre las alas y dos puertas en la parte de atrás del avión, gracias. Gracias. Gracias.